Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rush, por si no me conocen y si me conocen, bueno, pues, ¡hola! El día de hoy, como dice el título, o el título, estoy media perdida, vamos a ver un imitando fotos en Disney. Por cierto, también les tengo un blog o un history time de todo lo que hice en Los Ángeles, qué estaba haciendo, cómo me fue, toda mi experiencia, todo, todo, todo. Así que, deditos arriba si ustedes quieren ver eso para ponerme a editarlo. Pero bueno, este no es el punto de este video. El día de hoy les tengo un imitando fotos en Disney que uno de ustedes me sugirió. Me puse a la búsqueda y encontré algunas fotos que me parecieron súper buena idea, pero antes tengo que comentarles otra cosa. Antes de comenzar con este video, tengo que recomendarles una aplicación que la verdad a mí personalmente me gusta muchísimo y siento que hace mi vida mucho más cómoda. Y se trata de la aplicación Clue. Aquí les voy a poner una pantallita para que vayan viendo todo. Es una aplicación para nosotras las chicas y nuestro periodo. La verdad es que me encanta llevar todo como que muy organizado y yo soy muy, de que se me olvida todo. En serio, a mí se me olvida todo. Esta aplicación me gusta muchísimo porque puedo poner toda mi información y luego como que ya sí es muy personalizada. Por ejemplo, puedo poner cómo fue mi periodo este mes, puedo poner cuáles sentimientos había tenido, si estaba sensible, si me sentía, no sé, un poquito más extraña, también puedo poner si me dio más sueño, puedo poner toda la información. Y ya luego que pones como que varios meses seguido tu información, así ya tienes como una agenda personalizada del periodo. Y es algo que la verdad me gusta muchísimo. Esto te puede ayudar a entender cómo las pastillas anticonceptivas hacen un cambio en tu piel, en tu pelo, en tus uñas, en todo. Y la verdad por eso me gusta mucho. También te va contando los días que partan para llegar tu periodo. Quiero contarles que es una aplicación gratuita para iPhone, o sea, iOS y para Android. Y que les voy a dejar el link allí debajo por si están interesados. Así que vayan y descarguenla, no pierden nada. Es totalmente gratis. Y ahora sí, continuemos con el video. Y bueno, como vieron en mi Instagram, y si no lo vieron en mi Instagram es que no me siguen, así que síganme, estuve en Disney. Pero no estuve en Disney de Orlando, que según tengo entendido es el Disney más grande como que hay, de todos los parques y todo. Estaba en Los Ángeles. Según lo que me contaron, creo que este fue el primer parque de Disney como que crearon, pero es un poquito más pequeño. Les cuento esto porque muchas de las fotos, o la mayoría de las fotos que voy a imitar hoy, creo que fueron en el parque de Orlando. Entonces aquí como que no estaban los mismos lugares, pero la verdad, en algunas fotos creo que me la lucí. Y también quiero contarles que ya en Los Ángeles estaba haciendo un frío terrible, por lo que cuando hace frío, lamentablemente, odio eso. Me sale esto que está aquí, que aún no está sanado, y se puede ver como más rojo. La verdad, odio que esto me pase, pero ya me he dado cuenta que cuando hace mucho frío y no estoy bien abrigada, me sale. Quería solamente comentarles de esto, porque en el video me van a ver con esto todo el día. Así que mejor empecemos con la primera foto que voy a imitar, y es esta. Está haciendo mucho frío, la verdad que ya sí está haciendo frío. Está haciendo mucho, mucho frío. Tenemos que comprar un algodón. Porque... La foto de la tacita. Y la foto de la tacita. Esta es la primera foto que vamos a imitar. Así que, vamos. La verdad, esta foto no se veía nada difícil, y la verdad no era una foto complicada. Lo que sí es que tuve que salir a comprar un algodón de azúcar. Tenemos que comprar esto ahora para hacer la dieta. Y tenía como que todo lo contrario de la foto en mí. O sea, la chica tenía como que el suéter azul y el algodón era rosado. Y yo, como tenía suéter rosado, dije, ok, lo voy a comprar azul. Por otro lado, también, algo que me daba un poquito de miedo al imitar esta foto, es que el lugar que creo que se tomó esta foto, era como un establecimiento donde vendían juveniles y cosas así. Y la puerta donde está la chica estaba cerrada. Y solamente había una puerta de salida. O sea, yo no me iba a atrever a cerrarla, pero Rosana sí. No podemos cerrar la puerta. Ok, acabamos de hacer la foto. Y ella cerró la puerta del negocio. Ustedes saben lo complicado que son las cosas. ¿Quién es? Gracias a Dios. Hicimos la foto súper rápido, y la verdad, al final, me gustó el resultado de la foto. Y fue este. La siguiente foto que voy a imitar, la verdad fue una foto que es súper fácil, es esta de aquí. Y las orejitas que yo tenía, cabe destacar, no quise comprar unas para mí, me compré una gorra. Así que todo el tiempo estuve robándole las orejitas a Rosana, mi amiga. Ahora vamos a imitar esta fotito. Esta foto me gustó mucho, pero no sé que tenía como que un efecto un poquito complicado. La chica se veía como que marrón, pero atrás la cosa se veía como que más clara. Y cuando yo trataba de utilizar ese filtro, como que yo me ponía marrón entera, y se ponía marrón atrás. Oh my God, si yo la foto se va a hacer de esta manera, vamos a hacer como 800 fotos. Muy bonita. A la primera. Y bueno, nos van a ver la foto. Vamos a ver, espérate. Oh my God. La verdad es que al final, edité como que en varias aplicaciones, y creo que la foto quedó muy parecida. Así que vamos a ver la foto. La siguiente foto, también era una foto en el castillo. Y como estamos en el castillo, vamos a aprovechar para hacer ahora esta fotito. Tengo que destacar que en ese castillo había demasiada, demasiada gente. O sea, es que ese castillo es como que la atracción principal de este parque. Entonces todo el mundo estaba ahí haciéndose fotos. Y la verdad era un poquito incómodo. Las personas como que te chocaban, había demasiada gente alrededor tuyo, y todo eso. La chica tenía el pelo como que de otro color, lo tenía ondulado, yo no lo tenía ondulado. Y al final como que en el corre-corre, de hacer la foto rápido, porque de verdad había mucha gente. Y la foto, la verdad, no siento que haya quedado tan parecida. Y la verdad es que era una foto fácil. Pero bueno, califíquenla ustedes, y la foto es esta. La siguiente foto que voy a imitar es esta. Y aquí sí había un problemita. La chica tenía unos lentes negros, y los únicos lentes que ellos tenían eran como que blancos, y eran unos lentes muy diferentes. Y los míos son blancos, pero vamos a ver cómo quedan. Hay un problema muy grande. Hay demasiadas de las personas. Y bueno, en esta foto también estoy mirando, pero no tantas. Así que la foto no va a quedar como que igual, porque de verdad, que mis lentes siento que llamaban demasiado la atención en la foto, pero la verdad, al final, el resultado me gustó. Pero voy a dejar que ustedes juzguen por mí. Quiero que ustedes le den puntuación a todas las fotos, y las pongan allí debajo. Del 1 al 10, ¿cuánto ustedes me dan por esta foto? Para la siguiente foto, ya todo se empieza a complicar. El frío está demasiado fuerte. Se está vuelvo tan frío, que es inevitable. Hasta botado en la cabeza. Pero la siguiente foto es en una taza. O sea, todo el mundo estaba haciéndose foto en la taza. Aquí estamos pidiendo favores que no graben. Entonces, ¿cómo lo dice? Lo que haces, 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 Pero la verdad, al final, la foto me gustó. Así que vamos a verla. Esta es la siguiente foto que voy a imitar. Ustedes ya vieron mi outfit, y vieron el outfit de ella. totalmente diferente. Le pedí prestada a la carne, las carteras Rosana. Aquí estoy robándole a las carteras Rosana. Realmente mi outfit no se parece para nada. Esa tela... De verano. Pero creo que al final la foto quedó muy parecida, así que mejor vamos a verla. Recuerden calificarme en cada foto, así que díganme cuánto ustedes me dan para esta foto. La última foto era una foto como que yo estaba riendo, poniéndome así con el pelo dándome aquí, como que con una brisa fabulosa. Es de esta la foto fabulosa que yo iba a imitar. Entonces, también creo que esa foto se tomó en Orlando, y ese lugar yo no lo encontré en ningún lado aquí en Los Ángeles, pero encontré un lado que según yo, y el criterio de Rosana, era muy parecido. Entonces ahora ese no era el problema. El problema era hacer que esa multitud de gente que estaba pasando se parara por un segundo para tomar la foto. Pero eso nunca pasó. Aquí parece que el apocalipsis zombie viene de allá atrás y todo el mundo viene corriendo. Entonces, de verdad, alguien me llegó hasta el pedazo, me dio duro, en serio. Tienes que ruedas. Entonces ahora ese no era el problema. El problema era hacer que esa multitud de gente que estaba pasando se parara por un segundo para tomar la foto. Pero eso nunca pasó. Pero bueno, yo voy a parar de juzgarme tanto. Juzguen ustedes la foto. No sean tan cruel conmigo. Recuerden que eso me dio mucho trabajo para hacerlo. No es broma. Denme la puntuación que ustedes crean que yo me merezco. Y bueno, vamos a ver la siguiente foto. Bueno señores, esto ha sido todo por el video de hoy. La verdad espero que les haya gustado muchísimo y que lo hayan disfrutado. Yo sé que la verdad a ustedes les gusta cuando yo hago esta clase de videos. Así que la voy a tener pendiente para hacerlo más seguido. Y bueno pues, gracias por mirar. Nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse y activar la campanita porque YouTube está actuando con un poco de un amigo. Entonces, si no se quieren perder ninguno de mis videos, mejor escriben la campanita. Recuerden que yo los quiero mucho, mucho, mucho. ¡Suscríbete!